¡Hola! Soy Yoshi, el fiel amigo de Mario Bros. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Oh, mucho gusto! Estoy muy emocionado de hablar contigo hoy. Oye, estaba preguntándome porque tenemos una misión. Tenemos que ir a salvar a la princesa Peach, que se encuentra en el reino champiñón. Pero, ay, necesito un poco de ayuda. Yo solito no podría, aunque sería muy divertido. Pero hay muchas cosas peligrosas allí. Por sobre todo unos fantasmas que tiran fuego. Pero por suerte iré con Mario y con Luigi, así que no me pasará nada. Es una misión que tenemos que realizar y tendríamos que pasar un puente ardiendo. Hasta por fin llegar al reino champiñón. Ay, es un desafío muy complicado. Así que deséame suerte, por favor. Y llego en un supercar. Bueno, estoy muy nervioso, así que me aprontaré para irme. Deséame suerte. Te mando un gran saludo. Y después vuélvame a llamar. ¡Nos vemos!